All right, este es Estereo Manalca y Chivache directamente desde Tenerife, en las Islas Canarias para los Messenger Sound. Barcelona, puro fuego, ojito Breda, que ahí fuera hay mucho, mucho, mucho. En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca y arca, hay mucho chivato. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato. En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca y arca, hay mucho chivato. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato. Hey, mente mala, yo sé que tú me señalas, dime por qué tú te alegras cuando Estereo se resbala. ¿Por qué? Si estoy delante, los oídos me regalas, pero si me doy la vuelta con la misma, me apuñalas. Y ojalá que esa mentalidad pueda cambiarla. Y si algún día la cambias, te estaré esperando Lala, pues esa victoria tendremos que celebrarla. Con un ron de Gran Canaria y un refresco que da alas, porque... En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca y arca, hay mucho chivato. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato. En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca y arca, hay mucho chivato. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato. Hey, lo estás oyendo, suena la alarma, lo que tú estás haciéndote lo devuelve el karma. Yo estoy tranquilo, conozco un ganja pharma que cultiva munición para mi mente que es mi arma. Muchos fantasmas, hay mucho que habla de más. Tú ten cuidado hermano, porque te caen por detrás. Pocos amigos, muchos que se ponen un disfraz y se aprovechan de ti hasta que no tienes más. Tú estás alerta, mi breta despierta. Ahí fuera hay gente que te quiere pisar la huerta. Estamos hablando de que hay mentes expertas, esperando a que tú te des la vuelta. Por eso digo hay mucho mentiroso en tu zona, en mi zona. Lo más curioso es que ya no desentonan. Gente más falsa que la carne del McDonald's que te cogen por la espalda y al despiste te cañonan. En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca y arca, hay mucho chivato. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullar a mi plato. En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca y arca, hay mucho chivato. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullar a mi plato. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullar a mi plato. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullar a mi plato. ¡Shh! Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullo. Clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cullo.